en un punto y se ve que son diferentes, son distintas es decir, hay una diferencia entre esta cuerda y esta cuerda esa diferencia pues se va a mantener en todo el movimiento, es decir, en todo el trazo del hiperro lo que vamos a hacer, esta diferencia es la que se va a mantener el constante es decir, nosotros vamos a buscar el conjunto de todos los puntos tales que la distancia mayor menos la distancia menor es siempre la misma y esa es la propiedad que cumple en esta propuesta ¿sabes? vean ustedes que esa es la diferencia de las distancias tenemos entonces que hemos ubicado en el plano de los puntos de F1 y F2 pero tenemos una limitante, igual que pasaba con el caso de la elipse ¿verdad? en el caso de la elipse, la propiedad que había es que la suma de las distancias tenía que ser constante la distancia a dos pocos, entonces los pocos no se podía poner demasiado lejos si usted quiere que la suma de las distancias sea un metro y usted ponde los pocos a tres metros pues evidentemente no, no va a haber ninguna licha ¿verdad? en el caso de la hipérbola pasa exactamente lo contrario yo quiero que la diferencia de la distancia se mantenga constante entonces no puedo poner los pocos demasiado pegados tengo que poner los pocos más alejados entre sí que esa diferencia que quiero mantener si ustedes lo vengan ahora más fácilmente supongan ustedes entonces que lo poco para simplificar las cosas lo colocamos en una misma horizontal igual que hemos hecho hasta ahora uno por acá y otro aproximadamente por acá esto van a ser los puntos fijos F1 la hipérbola de que estamos hablando pues tiene que ser vamos a fijar acá un punto de referencia en este punto y otro punto de referencia en este punto vamos a fijar acá la cuerda más larga de la boca y a la izquierda la cuerda más corta ustedes dirán ¿y por qué es así? bueno que después se va a hacer al revés vamos a hacer las dos ¿puede pasar? ¿si? ¿no? podemos hacerlo de la otra forma y vamos a hacerlo de las dos formas esto quiere decir que la curva que vamos a trazar va a tener dos ramas una rama va a salir cuando pongamos esta cuerda mayor en este 1 y otra rama del lado de acá saldrá cuando coloquemos la cuerda mayor en este 2 vamos entonces a tratar de dibujar una curva en la cual esta diferencia que hay entre la cuerda y la mantenga vean ustedes que pasaría si yo colocara los pocos demasiado pegados si yo colocara los pocos demasiado cerca entonces no es posible buscar un punto tal que la diferencia sea ya pequeñita ¿no? cuando realmente si yo colocara los pocos acá no va a haber ningún punto cuya diferencia sea esta distancia que hay entre la cuerda y la otra me explico así que los pocos tienen que estar suficientemente alejados en este caso bueno aquí tendríamos entonces un punto del hipérvulo conectado un punto de cuerda que es el más alejado que es otro atalto y ahora vamos a ir cogiendo el lápiz de tal manera que los la diferencia de las instancias se mantiene vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo Gracias.